Muchas gracias, Presidenta. En nombre de mi grupo parlamentario, del grupo confederal del que soy portavoz, no puedo más que sumarme a la bienvenida cordial. No sin hacer una reflexión sobre la terminología que yo desconocía de los Sherpas, de Bruselas. Es una metáfora que a mí me inquieta un poco, porque los Sherpas normalmente abandonan la civilización para ir a lugares inhóspitos, donde no hay mucho oxígeno y que se pueden llegar a ser irrespirables. Así que le invitamos a que venga al campo base a menudo a nutrirse del intercambio y de la reflexión política que creo que corresponde al Poder Legislativo como sede de la soberanía popular. Dos consideraciones generales antes de entrar muy rápido, porque es verdad que son muchos temas y muy importantes de la agenda del Consejo. La primera es formal. Quisiera comenzar agradeciéndole a su predecesor, al señor Egidazu, que en un contexto muy difícil él decidiera venir a esta comisión a rendir cuentas y a participar de ese debate político. En cierto modo, el señor Egidazu se declaró en rebeldía frente a un Gobierno en rebeldía, que no se sometía al control parlamentario. Y creo que eso le honra, más allá de las profundas desavenencias y desacuerdos que mantuvimos respecto a sus posiciones políticas, a las posiciones políticas del Gobierno que mantiene. Sí le invitaría, como decía, a venir a menudo, porque creo que en esta nueva legislatura que se abre, revalorizar el papel del Parlamento, revalorizar no solo la labor de fiscalización y control, sino la labor de representación política de la soberanía popular en esta Cámara es una obligación, no solo para todos los grupos políticos, sino para el Poder Ejecutivo también. Y en ese sentido, no puedo resistirme a mencionar, creo que este pasado miércoles ha habido una discusión importante sobre la posición de la Unión Europea en relación con Cuba, por ejemplo, y este es el tipo de cuestiones que creo que, como representantes electos de la soberanía popular, deberíamos tener acceso. Eso no vaya a ser que las empresas multinacionales dispongan de más información geoestratégica que los representantes de la ciudadanía. La otra consideración general tiene que ver con la labor de oposición que mi grupo va a ejercer en esta comisión como en otras. No se le escapa a usted que tenemos profundísimas diferencias políticas con el rumbo que está siguiendo la Unión Europea y con el rumbo que nuestro Gobierno está manteniendo en ese escenario. Tendremos ocasión de discutirlo a menudo, espero, pero se resumen básicamente en tres grandes temas que nos gustaría que vertebraran el debate político en torno a esta comisión, porque creo que esto es un problema del que adolece la Unión Europea. La tecnificación de las discusiones, que es una operación ideológica para restarle contenido político, no pueden esconder que el carácter de las decisiones que se están tomando y el carácter de los debates que hay alrededor son profundamente políticos y que nos va en ello el modelo de sociedad que van a heredar quienes vengan detrás de nosotros. Las políticas de austeridad en el ámbito monetario, en el ámbito financiero, en el ámbito presupuestario y fiscal, los tratados comerciales que la Unión Europea está suscribiendo, y usted ha mencionado uno de ellos hoy, y la crisis de las personas refugiadas, que es la mayor crisis político, jurídico, moral que ha vivido el continente desde la Segunda Guerra Mundial, creo que son cuestiones que deben vertebrar la discusión política en esta comisión. Y digo las personas refugiadas, y ya entro en el contenido de su intervención, de su exposición, porque no es una crisis migratoria. El Consejo insiste en nombrar esta discusión bajo el epígrafe de migración, pero estamos asistiendo a la mayor crisis de personas refugiadas que ha vivido nuestro continente desde la Segunda Guerra Mundial, y no es gratuita la confusión semántica, porque tiene consecuencias jurídicas, porque en Europa se ha instalado un modelo de excepción, de gestión logística de esta crisis, que entra en flagrante contradicción con los compromisos jurídicos esenciales en la materia que tenemos adquiridos, y que además definen la personalidad jurídica de nuestros estados y el modelo, el tipo de sociedad que decidimos un día ser. Este viernes van a evaluar el acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Usted ha afirmado que ese acuerdo no violentaba la declaración que todos los grupos políticos, incluido el mío, suscribió en esta misma comisión en la pasada legislatura. No vamos a entrar en una discusión terminológica, sí lo violentaba, sí lo violentaba. Ese acuerdo no es solo que se concluyera, según esta lógica de chantajes y mercadeos con derechos, como los visados, la regulación de extranjería, etcétera, es que consideraba a Turquía un país seguro. Este pasado domingo, 128 representantes del HDP, de la tercera fuerza política turca, fueron detenidos arbitrariamente, y a su coportavoz, Selahattin de Mirtas, le fue negado tratamiento médico en prisión. No hace falta recordar las purgas de decenas de miles de funcionarios, en la educación pública, el cierre de medios de comunicación, de ONGs, la violación sistemática de derechos humanos, que solo va en incremento después del golpe. Pero es que incluso esa misma declaración y el acuerdo mismo incluían una serie de requisitos, en la legislación de procesos de asilo, en la no violación del principio de no devolución, en el derecho a procesos individuales, que fueran garantizados, que evidentemente no están sucediendo. Y, claro, esto lo discutimos con el señor Aguidazu también. Este régimen de excepción, por el que la Unión Europea ha optado para intentar controlar sus fronteras, tiene un componente ideológico muy importante. Y se dice, claro, es que hay que abordarlo porque esto está en el origen de la profunda crisis ideológica y del auge de la extrema derecha en muchos países europeos. Que se lo pregunten al señor Hollande y al señor Valls. ¿Cómo les ha ido en la deriva xenofobizante de sus políticas migratorias y de asilo? Lo que le pregunten a la señora Merkel qué tal le está yendo ahora en relación con AFD. Esto no es una cuestión ideológica o política, es una cuestión jurídica y de los compromisos esenciales que tiene Europa en materia de derechos humanos que se están violentando todos los días. Nuestro propio país. No vamos a entrar en guerra de cifras. La que yo tengo son 481 refugiados de los 17.680 comprometidos. Y no es una cuestión estadística. Es que la situación en los campos es insostenible, es que se acerca el invierno. Es que el pasado fin de semana tuvo que ser en Roma y ni más ni menos que bajo la guía del sumo pontífice. Que parece mentira que estemos en 2016. Que decenas de alcaldes europeos se juntaran para intentar constituir una red que se plantea abiertamente la desobediencia. La desobediencia frente a la normativa que está imponiendo Bruselas. ¿Por qué? Porque han generado ustedes un sistema de relevos por el que cada nivel de gobierno se escuda y se excusa en el nivel superior para no hacer básicamente nada. Nuestros municipios, nuestras comunidades autónomas están intentando poner en marcha planes de acogida. El Gobierno estatal se escuda en las competencias europeas para decir que no se puede y en Bruselas se escudan en el acuerdo con Turquía para que no se haga nada. Hay que hacerlo ya. Hay personas en especial condición de vulnerabilidad como las mujeres que han sido víctimas de violencia en el origen o en el tránsito como los menores no acompañados como las personas enfermas que no tienen esa paciencia a la que usted aludía. No tienen esa capacidad de esperar. Estamos ante una crisis humanitaria de proporciones históricas y nuestro Gobierno sigue sin hacer nada al respecto. Sobre la cuestión de la seguridad voy a ser muy breve. Se enuncia ahora este compromiso con el ámbito de la seguridad y la defensa común europea y nosotros es algo que hemos apoyado desde el principio. Lo hemos apoyado en clave geopolítica, geoestratégica. ¿Cuál es el problema? Se ha producido el Brexit. El Reino Unido, que ha sido siempre el principal impedimento para el avance en la constitución de una perspectiva geopolítica europea por su compromiso inquebrantable con la OTAN va a abandonarla y, sin embargo, nosotros seguimos insistiendo en un modelo de subordinación de los intereses geoestratégicos europeos a la organización del Atlántico Norte que es casi un sarcasmo. Va a tener que ganar Donald Trump las elecciones en Estados Unidos para reorientar profundamente todos los intereses geopolíticos y en materia de defensa de los Estados Unidos para que entonces Europa se plantee qué quiere hacer y qué va a hacer. Vamos a seguir en esta posición de subordinación a los intereses norteamericanos aunque los vire en 180 grados. Y esto tiene que ver, y en troco con el último punto de su intervención, porque usted ha mencionado, ha aludido a Ucrania. Claro, lo que hay detrás es el fracaso estrepitoso de una década larga de relaciones con Rusia que no han producido nada más que un estado de confrontación permanente, bélica, militar, incluso en Estados intermedios, una política de sanciones completamente contraproducente y luego intervenciones absolutamente inexplicables como el acuerdo de libre comercio con Ucrania en una situación de guerra civil en ese país. Ratificada, eso sí, a toda velocidad por todos los estados y que cuando en Holanda, cuando en los Países Bajos hay un referéndum que lo tira para atrás, usted hoy lo ha dicho abiertamente, que van a buscar una vez más cuál es la triquiñuela, cuál es el mecanismo por el que se puede sortear el principio democrático expresado en las urnas para que el acuerdo tal cual sin cambiar una sola coma entre en vigor. Es que acaba de ser el referéndum en Italia, es que antes fue el del Brexit, es que antes fue el de Irlanda, es que cada vez que se abre una urna en Europa Bruselas pierde y la solución no puede ser que busquen ustedes cada vez el mecanismo para poder seguir imponiendo las mismas decisiones independientemente de lo que digan los ciudadanos y las ciudadanas en cada uno de esos estados. Se suponía que esta política hacia Rusia tenía como objetivo promover las libertades civiles y políticas, defender los derechos humanos allí. ¿Cuáles son los resultados de las políticas públicas? Hay que evaluarlas. ¿Cómo está la relación con Rusia hoy? ¿Va a ser el señor Trump el que nos venga a decir que tenemos que reorientarlo y cambiarlo? Entonces, Europa se va a replantear eso. No ha habido ningún sujeto político en la historia de nuestro continente que no tuviera una conciencia de sus intereses geostratégicos y de su independencia. Termino ya por no extenderme más. En varios de los puntos de su intervención usted ha aludido a la profunda crisis que vive la Unión Europea como si fuera un problema de las creencias de los ciudadanos. Como si de pronto, debido a la dura crisis económica que han vivido, haya millones de personas en Europa que no creen en el proyecto europeo o que se han distanciado. El problema no está en las creencias de los ciudadanos y le recuerdo que el país de la Unión Europea donde más ha aumentado el euroescepticismo es España. Hasta cotas inéditas en nuestra historia. El problema no está en las creencias de los ciudadanos. El problema está en los efectos de las políticas que está imponiendo la Unión Europea. El problema está en esa operación sistemática de desmantelamiento de derechos sociales. El problema está en la incertidumbre extraordinaria que están generando en enormes sectores de la población que no se identifican en ese proyecto. Una vez que Europa pierde su capacidad de configurarse como espacio de derechos humanos, de justicia social, de libertades y de democracia, pierde su principal fuerza ideológica. El problema no está en los ciudadanos, está en el fracaso de las políticas de Bruselas. La última frase. Qué paradoja que la Unión Europea movilizara todos sus recursos, todos los resortes de poder institucionales y no institucionales para someter al gobierno griego democráticamente elegido y convertirlo en una colonia de nuevo cuño y lo poquito que está haciendo para frenar el avance de esa internacional reaccionaria prefascista que amenaza el año que viene. Que amenaza el año que viene, claro, hay que decirlo abiertamente. O es que España va a seguir siendo un factor y la garantía de estabilidad para el proyecto europeo con Marine Le Pen sentada a la mesa. Trump, el Brexit, Marine Le Pen es lo siguiente. ¿Cuánto vamos a esperar para reaccionar? Los verdaderos europeístas se opondrían a esta deriva que está poniendo en jaque el destino de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias.